Hola amiguitos, sean bienvenidos a una nueva historia de ficción de Among Us. Como ustedes saben en el video de Yondres GC, Mommy nos convirtió en sus hijos y nos empezó a atormentar, pero luego le hizo mucho daño a nuestros Among Usitos, esto me dio bastante rabia. Y cuando inició esta partida, vi que Mommy se fue de aquí y yo decidí seguirla. Quiero vengarme de esa aterradora impostora, pero luego vi que dio un salto alto y se fue de aquí. ¿Pero a qué lugar se habrá ido? La verdad no lo sé. Yo la empecé a buscar por cada rincón de la nave, pero no la veía por ningún sitio. Y yo te invito a que te suscribas a mi canal, ya que estamos muy cerquita de los 200.000 suscriptores. Y cuando iba por esta zona de la nave, vi a Yondres GC, y a su lado tenía a su Among Usito. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? La verdad les confieso que no tengo la más mínima idea. Luego vi llegar a Mommy atrás de mí, pero vi que Yondres no se desesperó ni nada, por el contrario, lo vi bastante tranquilo. Y luego vi como Mommy me devolvió a mi Among Usito, y se fue de aquí enseguida. Les confieso que la actitud de Mommy me parece bastante extraña, y lo peor de todo fue ver como la partida se termina. Estaba bastante confundida, ¿pero por qué Mommy nos ha devuelto a nuestros Among Usitos? ¿Qué es lo que trama esa aterradora impostora? Luego cuando me conecté en el lobby, vi que Yondres y yo seguíamos con esa aterradora apariencia, y Mommy no se había conectado aún. Así que le dije a Yondres lo siguiente, Yondres debemos tener mucho cuidado con Mommy, para no caer en su trampa, así que no usemos a nuestros Among Usitos. Yo decidí no seguir jugando con mi Among Usito, y Yondres hizo lo mismo, pero al parecer Yondres estaba confundido. Ya que dijo lo siguiente, ¿pero cuál trampa? Si Mommy es una buena madre, de hecho está en peligro y debemos ayudarla. ¿Pero qué es lo que le está pasando a Yondres? ¿Por qué está diciendo esas cosas? Tal parece que a Yondres le han lavado el cerebro, estoy bastante confundida. Luego vi que iniciaron esta partida. Y cuando nos conectaron en la nave, vi que Huggy Wuggy y Kissy Missy estaban dentro de cajas de juguetes. En ese momento supe que estamos en peligro, y luego vi que Yondres se fue corriendo de aquí, y yo decidí seguirlo. No quiero que le pase nada malo. Pero luego vi que se detuvo en este sitio, y vi a Yondres bastante desesperado. ¿Pero cuál es la razón? Y cuando bajé, vi que Mommy estaba dentro de una caja de juguetes, y en su rostro podía ver una tristeza enorme. Estaba bastante confundida. ¿Pero quién pudo ser capaz de hacerle tanto daño a Mommy? La verdad, no tengo idea. Luego vi llegar un Among Usito. ¿Pero qué está haciendo este Among Usito aquí? Esperen, ese en realidad es Elmo. ¿Pero por qué está pequeño? Pero lo más extraño es que estaba bastante desesperado. No sé cuál será la razón. Al instante lo vi corriendo de aquí, y luego vi a Yondres desaparecer. ¿Pero qué está sucediendo? Estoy muy confundida. Así que empecé a buscar a Yondres. Pero el que vi fue al coleccionista, y a su lado tenía a Yondres. Luego me empezó a perseguir ese aterrador impostor, y las luces empezaron a parpadear. Yo estaba muerta de miedo, y lo que menos quiero es que el coleccionista me atrape. Por fortuna logré perderme del coleccionista, pero ese aterrador impostor tiene atrapado a Yondres GC. No sé qué hacer. Luego cuando iba por esta zona de la nave vi un cassette, así que decidí elegirlo. Y me dirigí rápidamente al televisor para ver de qué se trata. Y vi a Yondres estaba dentro de esa caja de juguetes, al igual que Hoogie Woogie, Kissy Missy y Mommy Long Legs. Les confieso que estoy aterrorizada. Luego vi una caja vacía, y lo más extraño es que tenía mi nombre. Y al final apareció un escrito que decía, Solo faltas tú. Eso significa que el coleccionista me está buscando para que yo sea una figura más de su colección. ¿Pero acaso Yondres no lo derrotó esa vez que destruimos su colección de figura más preciada? Luego vi que el coleccionista estaba atrás de mí, y yo decidí salir corriendo de aquí. Y ese aterrador impostor me estaba persiguiendo. Me quiere atrapar, pero no me voy a dejar. A pesar de todo mi esfuerzo, ese aterrador impostor me atrapó, y me metió en una caja de juguetes. Ahora sí es verdad que estamos en serios problemas. No sé cómo podemos salir de esta, si todos estamos atrapados. Luego vi llegar a Elmo, pero ya se veía gigantesco. Al parecer es el único que no han metido en una caja de juguetes. Luego las luces se apagaron, y cuando se encendieron nuevamente, vi que ya no estaba dentro de una caja de juguetes, y Elmo ya no estaba aquí. Al parecer él me ha liberado, menos mal. Luego fui a buscar a Mommy, y vi su caja vacía. Al parecer Elmo la liberó también, pero ¿dónde estará? Luego fui a buscar a Yondres. Quería saber si también lo liberaron. Y lo vi. Estaba mirándose fijamente con el coleccionista, pero luego pasó lo inesperado. Vi cómo el coleccionista le hizo una kill, y Yondres cayó al suelo. Luego vi llegar a Mommy. Al parecer esto la hizo enfadar bastante, y vi cómo empezó a perseguir al coleccionista. Pero el cuerpo de Yondres estaba en el suelo. F por Yondres que se arriesgó por nosotros para salvarnos. Estoy bastante triste. Luego vi llegar a Mommy. A lo mejor acabó con el coleccionista. Y vi cómo Mommy acabó conmigo, y la partida se termina dándonos una derrota. Y cuando Yondres y yo nos conectamos a esta partida, nos dimos cuenta de que ya no somos los hijos de Mommy. Menos mal. Amiguitos, espero que esta historia de ficción les haya encantado. No olviden suscribirte a mi canal, y activar la campanita de notificaciones, que estamos muy cerca de llegar a los 200.000 suscriptores. Y los saluditos de este video son para... ¡Suscríbete! Y eso fueron los saluditos de este video. Y si quieres un saludito en el próximo video, suscríbete a mi canal, y déjame un comentario. Yo estaré escogiendo a los amiguitos que cumplan con estos pasos. Recuerden que los amo muchísimo, y nos vemos en un próximo video.